El canal TV Agro, líder en el desarrollo de contenidos audiovisuales agropecuarios, participa como expositor en Agroexpo 2009, en compañía de los diferentes expositores y colegas del sector agropecuario colombiano. Nos reunimos en este evento para informar, educar y promocionar cada uno de nuestros servicios y productos, con una amplia y extensa programación. Durante 11 días se dio a conocer a los visitantes capitalinos, nacionales e internacionales, las nuevas tendencias en maquinaria agrícola, las diversas razas equinas y bovinas, sin dejar de lado las especies menores con exposiciones caprinas, felinas y caninas. Una vez más, TV Agro se une y participa en la feria agrícola más importante de Colombia. Durante 11 días tendremos la participación de más de 720 expositores, de todo lo que tiene que ver con área de equipos, insumos, agropecuarios, agrícolas, para todo el sector, reunidos en un área de más de 22 mil metros cuadrados, en donde podrán encontrar todo lo que trae el campo. Para la economía colombiana, el sector agropecuario se ha convertido en una actividad que mediante su evolución y desarrollo, se consolida cada vez más como una esencia productiva para el país. Son muchos los esfuerzos realizados por parte de los productores del campo y empresarios del sector agropecuario para fortalecer sus mecanismos de producción y ampliar sus fronteras de comercialización. Es por eso que TV Agro, continuando con el apoyo constante del sector agropecuario, se hace presente en esta feria número 17. Bueno, sin duda alguna TV Agro ha sido un medio que nos ayuda a convocar este gran número de asistentes a la feria. Como un medio especializado y como organizadores del evento lo queremos felicitar por ese importante cubrimiento que ha hecho nuestro evento durante estos 11 días de feria. Ganamedio es una empresa del sector agroindustrial que hemos encontrado con nuestra marca Ganatecno una falencia en tecnología y en apoyo para el sector. Por eso hemos traído desde Canadá nuestros productos que son mezcladores de ración total. Ellos mezclan, cortan y distribuyen al alimento que su ganado necesita. Jailor es una empresa dedicada a hacer mezcladores de comida. Nosotros somos líderes en Canadá y Estados Unidos en la fabricación de nuestras mezcladoras. Nuestras mezcladoras tienen la capacidad de cortar grandes volúmenes de porraje, mezclarla con los granos y distribuirla a los animales. Nosotros podemos hacer diferentes modos de mezcla para así aumentar la productividad de nuestros animales, mejorar nuestra salud de lato y hacer más rentable nuestra explotación. La información que tenemos acá que estamos tratando de difundir a todo el personal que entra a Agroexpo en este año es mostrar las desventajas que tiene el cultivo de la hoja de coca, de las matas. Y también tenemos otras informaciones que se van a ver ahí más adelante, de pronto para que se vea, se multiplique, que el consumo, que la venta de estupefacientes no produce, no es algo que sea bueno, que sea bueno para la gente, que sea bueno para el campesino, y que sea bueno para todos nosotros. FIO Agraria es una empresa de servicios financieros vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya casa matriz es el Banco Agrario, es una empresa regulada por la superintendencia financiera y por ende todas sus normas y reglas están reguladas por la superintendencia. En Agroexpo estamos principalmente haciendo lanzamiento de dos productos, por un lado Agrorenta, Agrorenta es una cartera colectiva dedicada de manera exclusiva a inversiones en la Bolsa Nacional Agropecuaria, es una manera de confiarle a la gente de la ciudad inversiones en el sector agropecuario. Por otro lado, somos una empresa vinculada al Banco Agrario de Colombia y le ayudamos a la gente, le ayudamos a todas las personas, agricultores, pequeños, medianos y grandes, a que encuentren en FIO Agraria una garantía adicional y una manera de poder acceder a todas las líneas de crédito que el banco, a través del banco mismo con sus recursos o a través de Finagro, promueven incentivos, promueven distintos tipos de subsidios o distintos tipos de ayudas y tasas preferenciales para el sector agropecuario. Tres organizaciones del Magdalena Medio, organizaciones productoras de cacao, como son a Procafrun de San Vicente de Chucurí, Cortipaz del Carmen de Chucurí y a Soprolán del municipio de Landazuri. Estamos ofreciendo nuestros servicios como los de asistencia técnica, acompañamiento en procesos de certificación socioambiental Rainforest, asesorías, y además de eso la parte que tiene que ver con negocios de cacao en grano, tanto para mercados nacionales como mercados internacionales. También estamos ofreciendo productos como semillas para patronaje, material vegetal, y varetas portayemas para injertaciones en patronaje. Estas asociaciones vienen trabajando desde hace cerca de ocho años, impulsando desarrollo en fomento del cultivo de cacao en el cordón cacautero de Colombia. Como son estos tres municipios que mencioné anteriormente. Aproca Sur es la Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar y Magdalena Medio, organización que agremia a todos los productores que han decidido dejar cualquier tipo de actividad ilícita y congregarse alrededor de la cacao cultura en el sur de Bolívar y Magdalena Medio. Nos encontramos con nuestra empresa Agroindustria de la Amazonía, Agroamazonía S.A., con nuestra marca Palmitos del Putumayo. La marca Palmitos del Putumayo es un producto fruto de un proceso de sustitución de cultivos ilícitos auspiciado por la USAID del Pueblo de los Estados Unidos de América, en este momento a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, a través del programa ADAN, Naciones Unidas y el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo. A través de nuestra marca se benefician 300 familias que decidieron sustituir voluntariamente cultivos ilícitos de hoja de coca y establecer 400 hectáreas de palma de Chontoduro para producción de palmitos. Agroespo también abrió un espacio para la educación y la capacitación. Un ejemplo de esto fueron las conferencias y seminarios que brindaron sobre las diferentes razas bovinas, la nutrición de peces, entre otros. Multisal es una fábrica que produce sales mineralizadas desde hace más de 20 años. Está totalmente posicionada en la zona central del país. Su característica es que ha tenido muy buena acogida por parte de los ganaderos, muy buena aceptación y quienes han dado prueba de los beneficios y la calidad del producto. Multisal tiene una característica, es que sus productos llevan melaza incorporada, lo cual les da muy buena palatabilidad, una fuente de energía con excelentes resultados en el ganado de ceba, en el ganado de cría o en el ganado de carne. En este momento estamos en un proceso de crecimiento y queremos llevar nuestros productos a las zonas distantes del centro del país, como son la costa y el sur de Colombia, para lo cual estamos buscando puntos de ventas que distribuyen nuestros productos en estos lugares. Los invitamos a que si están interesados, por favor, se comuniquen con nosotros con la plena seguridad de que les vamos a ofrecer un producto de excelente calidad, precios competitivos y gran variedad de referencias en cuanto a puestos, fósforos y presentación del producto. Los estamos saludando desde el stand del municipio de Tauramena, ubicado en el departamento de Calzanares. En este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestra marca, hecha en Tauramena, una tierra productiva y buena, con la cual hemos querido identificar nuestros productos con una denominación de origen, ya que nuestro municipio tiene una gran variedad de productos gracias a sus características agroecológicas. Estamos promocionando principalmente los siete sectores más importantes, que son el sector de la carne, el sector de la palma africana, lo que tiene que ver con piscicultura, los frutales, piña, maracuyá, agroturismo y la parte de agroindustrialización de yuca y plátano. Estamos interesados en que nos conozcan, conozcan el llano, sus amaneceres, sus animales, toda la parte de infraestructura cultural que tenemos y muy folclórica, nuestra música llanera. Los esperamos en Tauramena, Calzanares. El aliciente para la participación de jóvenes y niños en la feria fue la relación e interacción con los animales, sobre todo con las mascotas. Esta es la manera real de ir creando conciencia en los padres y en los niños de que el futuro de Colombia esté en el campo. Vamos a premiar a los niños, no es un concurso, es simplemente ellos salen y dan vueltas con los animales, cada niño lleva un palafrenero que los va acompañando, para asegurar que no haya ningún riesgo y simplemente estamos creando amor por el campo, que tanto se nos ha olvidado. Tenemos que cambiar el amor por el campo, tenemos que cambiarlo por las balas que tantos daños nos hacen por las minas quebrapatas. Esa es nuestra función y tenemos que seguir haciendo patria. Aquí tenemos una muestra de los proyectos de acuicultura que se están desarrollando en el país. Por un lado, se tiene todo el tema de transformación y valor agregado de la carne de pescado. Ya el Sena está produciendo salchicha de pescado, jamón de pescado, jamón con piel, sin piel, cutiado. Se tienen también hamburguesas, recientemente se ha sacado en innovación una cazuela de tilapia. Todos estos productos son producidos en el marco de programas de formación en el Sena, como control de calidad, transformación de carne. Son productos que se desarrollan para enseñar a los aprendices que vayan a trabajar en plantas procesadoras y por otro lado también para incentivar al sector productivo que conozcan unas nuevas formas para el consumo de la carne de pescado. La energía y potencia es representante de Honda para Colombia. Estamos ofreciendo al mercado la guadaña cuatro tiempos, única que no consume aceite para trabajo pesado. Representante también de Honda para Colombia en todos los motores estacionarios, plantas eléctricas y equipos en general. Tenemos tres puntos de venta ubicados en Bogotá, Pasto y Medellín. Concentrados Alcalpón es una empresa con 35 años de experiencia en el sector de balanceados para animales. Tenemos una gama de productos en la línea de avicultura, ganadería, equinos, porcicultura, piscicultura, mascotas y también somos distribuidores exclusivos de Diamond Bee, un cultivo de levaduras. También Milk Cash Specialty es una empresa de lactoreemplazadores y grasas sobrepasantes para uso en ganadería. Diamond Bee es una empresa ubicada en Sido Rápida, Iowa, Estados Unidos. Nosotros estamos representados en más de 45 países del mundo. Tenemos 66 años en el mercado y el Galpón es nuestro distribuidor en Colombia. Nuestro producto es un prebiótico que se adapta a cualquier especie y función porque lo que nosotros alimentamos es la flora digestiva y no el animal en sí. Es un producto digestivo inmunológico que mejora todos los aspectos del animal. Vengo de México y pertenezco al grupo Tecnogen, trabajando directamente con la espiga. Estamos introduciendo el sistema del torito que después de muchos años tiene una reingeniería nueva. Hemos llegado a desarrollar este sistema que es muy sencillo. Consiste en tener una pipeta, le colocamos un activador, introducimos un poco del activador adentro de la pipeta y lo que aquí vamos a poner es el semen que está al mismo tiempo descongelándose en una pajilla y lo cubrimos con un dispositivo que es el sistema del torito para poder inflar un globo que va en el dispositivo. Ponemos la jeringa y está listo. Simplemente con un espéculo, con una lámpara que colocamos en la parte de atrás, ahí vamos a colocar nuestro dispositivo y ahí vamos a poder nosotros inflar el globo, cerrar y apretar para poner el semen. Esto es desechable, así cualquiera lo puede hacer. Preñamos con un servicio 70% de nuestras vacas. Nuestra empresa Proyectos de Colombia Prodecol, viendo las necesidades del agrocolombiano, ha decidido lanzar un producto que es un centro agroindustrial llamado Sabana de Occidente. Este centro agroindustrial tiene 70 bodegas, va a tener 11 silos y una parte administrativa donde vamos a manejar oficinas y locales. Estas bodegas tienen un novedoso sistema de tecnología holandesa. Las bodegas buscan solucionar un problema del agrocolombiano que es el almacenaje de productos agropecuarios, buscando que la papa en este medio se mantenga como si estuviera en su forma natural, manteniendo controlada la humedad, el CO2 y la cantidad de luz durante todo el tiempo de almacenaje de este producto. Adicionalmente, tenemos también algunas bodegas para almacenaje de otros productos como hortalizas, frutas y verduras. También tenemos bodegas para el almacenaje de cárnicos, bodegas para el sector agroindustrial y tenemos 11 silos para el almacenaje de granos. Estamos aquí participando en Agroexpo en un programa con parques nacionales. Hemos desarrollado una cartilla de información para crear conciencia, sensibilidad y responsabilidad ambiental dirigido a las serpientes. Aquí vas a encontrar una muestra de serpientes venenosas y no venenosas. Lo que queremos es que el campesino y el ganadero y el dueño de la finca las identifiquen para que no las maten a todas. Hay, por ejemplo, una cazadora negra, Clelia, Clelia es su nombre, ella se alimenta de las tallas X de las serpientes venenosas y los campesinos generalmente las matan y los dueños de los ratos también las mandan a matar. La idea es que las respetemos, las cuidemos, ellas son nuestro patrimonio natural. Nosomas es una empresa que produce y comercializa sales minerales para ganadería, como son las sales minerales tradicionales, las sales regionalizadas, porque tenemos sales para los llanos orientales, para el Caquetá, para el Magdalena Medio, para la zona del litoral, para la lechería especializada y unos productos, digamos, nuevos en suplementación mineral, como son el Nitromil, que sirve para suplementar los animales en pasturas de baja calidad, y el Micromil, que nos sirve para disminuir la incidencia de cojeras, tanto en bovinos como en equinos. El Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia, Convescol, es una entidad creada por la Ley 073 de 1985, con el objetivo de inspeccionar el buen ejercicio de la medicina veterinaria y de la zootecnia. Básicamente, el Consejo Profesional también tiene una función de expedir la matrícula profesional a quienes se gradúan en estas profesiones para que la ciudadanía, cuando los vaya a contratar, sepa si realmente esta persona ha sido graduada, por cuanto hemos visto que hay una gran cantidad de ejercicio ilegal en esta profesión. A través de un convenio con el Fondo Nacional de Estupefacientes, tenemos la obligación de distribuir los recetarios de control especial, que son indispensables para poder recetar unos medicamentos anestésicos. También se recibe de la ciudadanía las denuncias contra las personas que ejercen ilegalmente o contra los médicos veterinarios que no cumplan con su deber destinado por el Código de Ética. Una de las novedades más atrayentes de la feria fueron los carros anfibios, unos vehículos desarrollados para todo tipo de terreno. Si su trabajo exige que usted, su personal y equipo lleguen a lugares remotos, por terrenos desafiantes, donde el rendimiento del vehículo y el tiempo son factores importantes para el éxito de su operación, usted debe contar con un argo. Este vehículo anfibio está diseñado para operar confiablemente en todas las estaciones y en las condiciones más duras, atravesando lagunas, arroyos, lodo, nieve o hielo y sobreponiéndose a rocas, transportando hasta 6 pasajeros. Tiene capacidad hasta 525 kilogramos de carga y la opción de un remolque anfibio hasta 272 kilogramos adicionales de carga, optimizando su eficiencia para el éxito de su operación fuera de carretera. Si busca aumentar su rendimiento, comodidad y capacidad de carga hasta 681 kilogramos, elija Centaur 8x8. El largo y el Centaur están respaldados por más de 40 años de experiencia y son los mejores vehículos para fuera de carretera que pueda conducir. Abingra Limitada produce abonos orgánico-minerales en las presentaciones, compuesto abingra corriente, abingra fosforado y fosazucal. Con 21 años en el mercado, se distribuye en 82 municipios del país, como también se exporta a Panamá y Costa Rica. Estos abonos son compatibles con los abonos químicos, es apto para todo cultivo, se aplica en gramos como los químicos. Posee registro ICA y tiene las certificaciones de calidad ISO 9000 y colabora también con el medio ambiente con su certificación ISO 14000. Tiene además la auditoría de la Comunidad Económica Europea dentro de las normas 2092 del 91 y es apto para la venta de productos hacia Europa. ¿Qué es la Universidad de la Salle? La Universidad de la Salle trae a Agroexpo un programa nuevo que es un regalo, creemos, para toda Colombia y especialmente para el sector rural colombiano porque es un nuevo programa que la Universidad crea de ingeniería agronómica y que va a estar dirigido fundamentalmente a estudiantes que vienen de la Amazorinoquia colombiana de poblaciones básicamente que hayan tenido, que hayan sido afectadas por los problemas de violencia pero que tengan también vocación agrícola. Fotón tiene el gusto de presentarles el tractor más económico del mercado un tractor Fotón FT250 un tractor de 13 millones 900 mil pesos un tractor de 25 caballos de potencia, transmisión sencilla un tractor apropiado para las labores de tiro y transporte dentro de la finca así como también para la labor de preparación de suelos para lo cual Fotón ofrece todos los equipos adicionales o implementos como son el arado de discos y el Rotabator este es un tractor al alcance de cualquier agricultor colombiano el tractor de 13 millones 900, el tractor Fotón FT250 un tractor completamente mecánico de fácil operación motor de 25 caballos de fuerza, transmisión sencilla motor de 3 cilindros de aspiración natural en línea completamente mecánico y un consumo de combustible de 1 a 1.5 litros por hora sin duda alguna estamos muy muy contentos por la asistencia masiva de visitantes a nuestro evento agrovespo que hoy ya finalizando estamos llegando a los cerca de 230 mil visitantes podemos decir que nuestra rueda de negocios tuvo negocios cercanos a los 20 millones de dólares solamente dentro del grupo de personas, de expositores que participaron en la feria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!